Ahorita, saquen su libro de Guía Santillana. Ahorita vamos a trabajar con el tema de las rimas. Nosotros dijimos, ya lo habíamos platicado, que las rimas, para que dos palabras rimen, su sonido tiene que ser parecido o igual. Y también deben de terminar con las mismas letras, para que dos palabras puedan rimar. Y estamos platicando que las rimas las encontramos en las canciones. La mayoría de las, pues, todas las canciones riman. Tienen que rimar para que escuchen, para que se escuche padre la canción. Y también en los poemas. Oigan, ¿han escuchado? La canción que ahorita te candé, mis... Ándale, como dan ahí, la canción que cantaste. Margarita tiene un gato, cinco, seis, siete, ocho, con los ojos de Pinocho. Esa es una copla. Y está perfecta, Dana. Y esa es una copla. Ahorita después vamos a ver que es una copla. Mande, Paloma. Tengo una. Ya vamos a hablar de la peli, que la debo de esponja. No, al final, al final. Mande, Paloma. Ya la vi. Arrimas. A ver. Margarita. Mar, caminar. Mar, caminar. Terminan en ar. Muy bien. Y de hecho son verbos en infinitivo. Bueno, caminar más. Y puente, termina en igual. Ok. Sí, yo me doy una copla. Mar. Eh, yo me doy una copla. ¿Por qué? No, no, no. Sí, yo me doy una copla. A ver, Luis, ¿cuál te sabes? Tapatito blanco, tapatito azul. Sí, me conduzco. Sí, ¿cuál página de guía? Ese es un juego. Ah, esa la jugamos mucho, ¿verdad? Ese juego. De acuerdo. Perfectamente. Ok, ahora sí. Saquen todos tu guía. Mande. ¿Ese juego es Evo? ¿Mande? Ahorita tengo arrepiento. No, ahorita todavía no. ¿Ya se les acabó el recreo? No, no. Ok, ahí está. Todos con ese libro. Todos con ese libro. ¿Ya todos sacaron ese libro? Ahorita vamos a ver algo. Mande. Sí, tengo otra rima. ¿Qué buena rima? A ver, Paloma. Terminó en na. ¿Qué lejos? En na. ¿Cuál página, Miss? Sí, se me ocurrió una rima. Habla. Sí, se me ocurrió una rima. A ver, Demian. No, no. Sí, se me ocurrió una rima. Yo la montaña y me pudimos. A ver, a ver. 54. A ver, no te escuché, Demian. Otra vez. Subió la montaña y me encontré un... ¿Apagaste el micrófono? Subí a la montaña y me encontré una... Subiste a la... Subí a la montaña y me encontré una... ¿Qué? Araña. Subí a la montaña y me encontré una araña. Muy bien. Muy bien, Demian. Ok, chicos. Miren. Vamos a... Dado, dado. No, dado, dado es la misma palabra. Tiene que ser diferentes palabras. Yo me sé... Ocho palabras. A ver, espérame. Ahorita decimos las rimas. Miren, vamos a hacer esta página y ahorita platicamos sobre las rimas. Ahorita decimos las rimas que se sepan o que se les ocurran, ¿ok? Miren, les voy a leer el texto que aparece ahí. Pongan mucha atención porque vamos a contestar las palabras. Dice, la musicalidad en las canciones y poemas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que en los poemas y en las canciones encontramos muchas rimas. Dice, tanto las canciones como los poemas tienen rimas. La rima es el sonido parecido igual entre dos o más palabras al final de los versos. Por ejemplo, dos flores de nochebuena, una para cada nena. Nochebuena y nena riman. Si se dan cuenta, ahí nos subrayaron con rojo porque terminan con las mismas letras. Dice así, las palabras nochebuena y nena riman porque tienen por tener la misma terminación. El uso de la rima da musicalidad a las canciones y a los poemas para que esa musicalidad se note aún más. Es importante que al cantar o leer en voz alta se ponga atención en el volumen de la voz y en la entonación, que es cuando nosotros cantamos. Dice así, Aquí hay varias palabras, miren. Hay muchas palabras en cuadritos. Están en cuadritos cada palabra. Encuentra las palabras que riman y colorealas del mismo color los recuadros que las tengan. Ok, a ver Sergio. Sergio, prenda tu micrófono Sergio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí van a utilizar colores. ¿Por qué? Van a utilizar muchos colores porque van a colorear las palabras que rimen. Sergio, aquí hay muchas palabras, pero la palabra diente es el color que nosotros queremos. Los colores son los que ustedes quieran pueden usar. Sergio, la palabra diente, ¿con qué palabra rima? Está la palabra sueña, casa, montaña, puente, soldado, jirafa, coladera. Recuerden que para que rima, para que rima, para que rima en dos palabras tienen que terminar, tienen que terminar. Y ya me haces el resultado. Compuerte, mi hijo. Yo me compuerte. Yo me compuerte. Yo me compuerte. A ver, ¿con puente, Sergio? Yo me compuerte. Muy bien, la palabra diente, ay, ya la borré toda. Muy bien, Sergio. La palabra diente rima con puente. Perfecto. Entonces, esto... Casa con masa. Casa con masa. A ver, espérenme. No prendan el micrófono para explicarles. Y ya, como ya Sergio ya encontró la palabra que rima con diente, las dos palabras... Espérenme, espérenme, espérenme. Déjenme, les explico. Las dos palabras, como diente rima con puente, las vamos a colorear de un solo color. Voy a utilizar otro color para otras palabras. Mande, Geraldine. Es que, Mir, es que eso que tú encerraste lo vamos a colorear. Sí, lo van a colorear. Porque la palabra diente rima con puente. Por eso lo van a colorear. Mir. Mande. Yo me sé una... A ver, ¿cuál encontraste? Chango, mango. A ver, chango. A ver, aquí está chango. ¿Rima con qué? Mango. Con mango. Chango, chango. Chango rima con mango porque terminan iguales. Perfecto. Sí, yo. Yo encontré. Tengo una... A ver, Paloma. Ahorita me dices tú, Carlos. Paloma, dime la que encontraste. Sueño, sueño. ¿Cuál? Dueño, sueño. Dueño. Muy bien. Dueño rima con sueño. Muy bien. A ver, Carlos. Me encontré una. Ok, deja que me diga Carlos y después Cedric. Carlos, dime la que encontraste. Chango, tango. ¿Chango? No, chango ya... Mango, ya lo dijo Ami ese. El de chango y mango. Espérenme, espérenme. Carlos, otra que hayas encontrado, Carlos. Yo no encontré ninguna. Ah, ok, no hay problema. Edric. Yo, yo, yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo una. Esos colores. Puedes escoger esos colores o los que tú quieras. Ok. Araña, montaña. Araña, montaña. Araña. Muy bien, Ivana. Araña rima con montaña. Edric, dime una, Edric. La que has encontrado. Es la que dijo Ivana. Es la que dijo Ivana. Pero hay más. Yo tengo una. Yo tengo una. A ver, dímela. Girafa con garrafa. Girafa con garrafa. Muy bien. Girafa con garrafa. Muy bien. Recuerden, para que dos palabras rimen, tienen que terminar con las mismas letras. A ver. Sí, tengo una. A ver, a ver, Axel. Casa y masa. Casa y masa. Muy bien, Axel. Y pongo araña. A ver, dejen, pongo otro color para que. Yo casi no tengo colores diferentes. Pero ustedes sí tienen muchos colores, ¿eh? Casa rima con más. Yo solo tengo poquitos. ¿Cuánto dado? Sí, yo sé cuál. A ver, Paloma. Mis coladeras regaderas. ¿Cuál? ¿Y Violeta? Coladera. Coladeras regaderas. Coladeras regaderas. Muy bien, Violeta. Coladeras regaderas. Perfecto. Sí, qué locura. Soldado y soldado. Y ya la última, ¿verdad, Paloma y Emiliana? Ya la última que nos quedó. Mis, la de soldado y la arteria para seguir. Dímela. ¿Soldado qué? Soldado, candado. ¿Soldado? Muy bien, Emiliana y Paloma. ¿Soldado? En internet. Candado. Perfecto. Ahí está, listo. Mis. Manda, Emiliana. Es que se me fue el internet y me tuve que desconectar un ratito. Ah, no pasa nada, Emiliana. No hay problema. ¿Soldado, candado, que fue la última? Es que todos los hice con un color. Ah, no, Geraldine. Tienen que ser de diferente color todos, ¿eh? Sí, yo, yo, yo. Yo tengo una. ¿Cuál, Carlos? Diente, puente. Diente, puente. Muy bien. Recuerden, las dos palabras que riman van del mismo color para identificarlas. Porque si me pintan todos los cuadros del mismo color, pues no. Son todas, así como yo lo hice. Amarillo es diente, puente, el rojo, coladera, regalera. Yo lo hice con un color. ¿Mande? No. Yo lo hice con un color. Ah, nomás corrígele ahí, Geraldine. Sí, tienen que ser diferentes colores así. ¿Por qué? Pues para identificar las palabras que riman. Porque si lo pintamos todo de un color, no vamos a identificar qué palabras eran las que rimaban. Mi. Mande. Mande. Yo te iba a preguntar. ¿Qué me ibas a preguntar, Paloma? Te iba a preguntar eso que acabas de decir. Ah, de los colores. Sí, es que lo tenemos que colorear de diferentes colores, como les dije. Porque si lo coloreamos de un color todo, pues no vamos a identificar qué palabras riman. Mis, cuando subo las tareas y las subo un poco tarde, es porque las subo hasta que mi mamá lleve de trabajar, porque ella me revisa si están bien. Sí, Paloma, sí. Sí he visto que tu mamá las sube, me imaginé. Pero sí, sí me las envía. Mis, lo que de donde, lo que tuve, lo que pareces con el color, eso de las rimas, nosotros también lo ponemos. Sí, sí, digo, sí, Julio. Eso lo deben de estar haciendo ya. Acuérdense que van a colorear las dos palabras que riman y van a utilizar un color diferente. Para cada rima, para cada palabra que rime, van a utilizar un color diferente. ¿Ya terminaste, Gilberto? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien, perfecto. ¿Quién está rayando? Ya miré quién está rayando, ¿eh? Acuérdense que me aparecen los nombres. Daniel y Renata estaban rayando. Kevin. Mis, encontré una rima. A ver. Canciones puentes. ¿Canciones? ¿Pero no está ahí? No, que, digo, no encontré, me, digo, pensé una, la rima. Ah, ok, ok. Pensé, dije, ¿dónde está esa palabra que no la encuentro? Muy bien. Recuerden también que es lo que dijimos, que para que las palabras rimen como en las canciones, tienen que sonar igual o parecidas. O sea, su sonido tiene que ser parecido o igual también para que rimen esas palabras. Ok, ya terminaron para irnos al ejercicio dos. Mis, me hace falta por colorear. Yo ya me sabía unas rimas y también una canción que rimaba. Sí, pues la que nos cantaste hace ratito. Una roma, tres y cuatro. Margarita tiene un gato. Cinco, seis, siete, ocho. Con los ojos de Pinocho. De hecho, ocho y Pinocho. Las primeras dos letras, las primeras letras de ocho, una rima con la primera. De Pinocho. Sí, yo creo que para que rimen abajo, el resto es el mismo. Mande, Valentina. Yo quiero cantar la canción que dice ahí en la segunda, en la otra. Ah, ahorita las vamos a cantar. Ahorita vamos a cantar esas canciones. Ok, número dos. En lo que terminan de pintar, vamos a ir haciéndolo de abajo. Los que ya terminaron. Bueno, dice, número dos. Rodea las situaciones en las que debes alzar el volumen de voz y variar tu entonación. Recuerden que decía al momento de que nosotros cantamos, hay momentos en el que tenemos que subir la voz y hay momentos en el que tenemos que hablar como pues normalmente hablamos. Pero decía que hay momentos en donde tenemos que subir un poquito el tono de voz. Tengo que hablar un poco más fuerte. Ahí nos pusieron varios ejemplos, de la A a la F. Y tenemos que encerrar cuando nosotros tenemos que subir nuestro tono de voz. La A. Cuando canto en la regadera. La B. Les voy a leer todas y ahorita me van a decir cuáles tenemos que encerrar. Ok, voy a leer todas. Voy a leer todos los ejemplos que nos da. La A. Cuando canto en la regadera. La B. Cuando hablo frente al grupo. La C. Cuando me presento con desconocidos. La D. Cuando participo en una obra teatral. La E. Cuando platico con mis amigos. Y la F. Cuando juego en el recreo. Nosotros tenemos que encerrar las, pues la, donde, en qué situación. Nosotros tenemos que subir un poquito nuestro tono de voz. Y nuestra entonación. A ver. Les voy a preguntar. Nicole. Cuando cantas en la regadera. ¿Cantas en la regadera, Nicole? No. ¿Quién canta en la regadera? A ver. Dígan la verdad. Mi hermana. A ver, Paloma. Yo también a veces canto en la regadera. Mi hermana canta en la regadera. ¿Tu hermana? Yo canto en la regadera. A ver. Las personas que cantan en la regadera. Ya miramos que Nicole no canta. ¿Cómo que no, Nicole? Nicole. Nicole. ¿Qué dijo tu mamá, Nicole? ¿Ya dijo tu mamá? Mi mamá es mi hermana. ¿Sí cantas en la regadera, Nicole? Sí, 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 sí. ¿Canta ella? Y la verdad, Nicole. Ok, ok. Ok. Entonces, a ver. Díganme la verdad. Las que cantan en la regadera. Y ya. A ver. ¿Ya terminaste? Yo no canto. Yo no canto. Yo no canto. Nada. Ok, Ivana. Las que cantan en la regadera. A ver. La regadera. Sí, sí. Canto ya llegó. Díganme. Díganme la regadera. Hola. Con la puerta de la regadera. ¿Tienen que cambiar su tono de voz y subir el volumen de voz? Ah, no sé. ¿No? ¿O sí? ¿Sí? Sí. Sí, yo tengo más que son en las escuelas de Sergio. Bien. Vamos a encerrar. Pongan atención. Sí. Vamos a encerrar las oraciones en donde tenemos que subir nuestro tono de voz y nuestra entonación. O sea, que cambiemos un poquito la voz y el volumen. Si hablo más fuerte o más bajito. A ver. Cuando canto en la regadera, ¿cambio mi voz, mi volumen? ¿Quién dice sí o no? Esto es como ustedes quieran, ¿eh? Yo sí. Yo estoy bien. Ah, es que. Les voy a decir una cosa. Un niño, alguien pintó ahí. Ok, Geraldine. Espérenme. A ver. ¿Ustedes cambian su tono de voz cuando cantan en la regadera a las que cantan? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Yo no cantan en la regadera. Mi tono de voz. ¿Quién dijo que estoy en la regadera? Mi tono de voz y canto. Sí. ¿Y verdad? La Valentina dijo que sí. Porque hablamos más fuerte. Los que no cantan en la regadera, pues no lo encierren. Pero los que cantamos en la regadera, sí, porque hablamos más fuerte y hago voces diferentes. Ándale. Pues lo encerramos. Por el ruido del agua. En la regadera. Nicole, tú no la encierres porque tú dices que no cantas en la regadera. Yo sí llego a veces a cantar. Oye. Ok. La letra. La verá. La letra B. A ver. Cuando hablo frente al grupo, ¿tienen que hablar un poco más fuerte? Cuando van a... Es un ejemplo. Que van a tener una exposición, que la maestra les dijo que hicieran una exposición en el grupo. ¿Tienen que cambiar su tono de voz y su volumen? Sí, ¿verdad? Muy bien, Valentina. Tienen que hablar un poquito más fuerte para que todas las personas del salón los escuchen, ¿verdad? Porque imagínense que hablamos así normal. El niño de atrás, de la última fila, no me va a alcanzar a escuchar. Entonces, sí tengo que subir un poquito mi volumen de voz para que me escuchen. La letra C. Dice, cuando me presento con desconocidos. Cuando ustedes se presentan con desconocidos, ¿hablan igual que siempre? ¿O hablan un poquito más fuerte? ¿O...? Más bajo. Más bajo. ¿Mande? Más fuerte. Más bajo. Ah, entonces, sí. Ok. Enciérrenlo. Enciérrenlo también. Yo le hablo un poquito fuerte. Porque luego no puedes pedirle ayuda a nadie. Ándale, muy bien. Entonces, sí tienes que hablar un poquito más fuerte, ¿verdad? Para que te escuchen. No, no te escucho a nadie y no te escucho a los de desconocidos. Muy bien. Ajá, perfecto. Letra D. Aquí nosotros tenemos que encerrar como nosotros creamos, ¿ok? Letra D. Cuando participo en una obra teatral. Imagínense que vamos a participar en una obra. ¿Tenemos que cambiar nuestro volumen de voz? ¿Nuestra entonación? ¿Diez? Sí, ¿verdad? Nuestro volumen tiene que ser más fuerte porque estamos haciendo una obra de teatro. Entonces, sí cambia nuestro tono de voz. No, 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 no. Mande, Kevin. Es que la B, ¿qué dices? Cuando participo en una obra teatral. ¿O la B? ¿La D o B? ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿La B dice cuando habló frente al grupo? Porque cuando era chiquito. Porque cuando era chiquito. Y tenía antes que no tenía cinco y que no tenía seis. Entonces, no era de teatro, ¿verdad? Ah, la obra de teatro. Ahí como dice, cambias tu tono de voz. Oigan, la siguiente, la E. Cuando platico con mis amigos. Cuando ustedes están platicando con sus amigos. ¿Sube el volumen de voz? No, ¿verdad? Pues hablamos igual. No, ¿verdad? Como dices, hablamos igual. Cuando estamos así platicando entre amigos. Mi tono no ocupo cambiar mi entonación de voz. Cuando juego en el recreo. La F. Cuando juegan en el recreo. Pues no, ¿verdad? Están juegando y juegando y no platican. Muy bien, entonces dejamos esas. Oigan, les cuento una cosa. Ahorita que estamos hablando del tono de voz. Oigan, ¿cómo tengo mi tono de voz yo? Alto, alto y volumen. Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, fuerte. Hablo fuerte o despacito. Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Fuerte. Les cuento algo. Fuerte. Fuerte, fuerte. Ay, no, 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 no. Fuerte. Les cuento algo. Algo, fuerte. Sí. En las mañanas, despierto a los que viven aquí en mi casa. Porque hablo muy fuerte. Ay, no te hagas. Vecinos. Casi despierto a los vecinos también. ¿Ah? No puedes. Casa. A todo el escenario. A la cuadra. A todos los vecinos. Ok. Nos vamos a la página siguiente. Página 55. También le van a poner fecha corta. Tengo una rima. A ver, Paola, digo, Paloma. Precioso oso. ¿Cuál? Precioso oso. Precioso oso. Ok. Nos rellen la pantalla, chicos. Paloma, ¿te acuerdas de cuando decías chocho y en realidad decías oso? Ok. Pongan atención. Todos en la página 55. No me prendan micrófonos. Página 55 dice así. Subraya del mismo color las palabras que rimen. Vamos a subrayar las palabras que rimen en esa canción. Se las voy a cantar. Dice así. Se llama Lindo Pescadito. Y al final la cantamos entre todos. Dice. Lindo pescadito. En el agua. Ah, no. Ah, no sé si es el título. Dice. En el agua clara que brota en la fuente. Un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito. No quieres salir. A jugar con diario. A jugar con diario. Yo vivo en el agua. No puedo salir. Mi mamá me ha dicho. No salgas de aquí. Porque si tú te sales, te vas a morir. Muy bien. Esta. Vamos a subrayar las palabras que rimen. A ver. De estos cuatro versos. De estos cuatro versos que están aquí. De estos cuatro versos. ¿Cuáles palabras riman? ¿En el agua clara? ¿Cuál? ¿En el agua clara? No, esa es toda una oración. Acuérdense. Tienen que ser solo dos palabras. Agua y clara. Agua y clara. Agua. Ahorita vamos a tener requeo. Agua. Ya te toca inglés ahorita. Agua y clara. No, agua y clara no. A ver. Pongan atención. Dice. En el agua clara que brota en la fuente. Un lindo pescado salta de repente. ¿Cuáles palabras riman ahí? Salta de repente. Salta de repente. No, no, no. A ver. Salta de repente. Salta, chicos. Como lo estábamos haciendo hace ratito. Solo dos palabras que rimen. Dos palabras. Pues esas son dos palabras, Miss. Miren. Yo les voy a dar el primer ejemplo. Fuente. ¿Cuál rima con fuente? Agua. Fuente. Muy bien, Isabel. Fuente. Repente. Esas dos palabras riman. Les voy a decir una cosa. En las canciones, recuerden que en las canciones, las palabras que riman siempre las vamos a encontrar al final del renglón. No vienen en medio. Lindo y pescado. Lindo y pescado. ¿Cuál? Lindo y pescado. No, lindo y pescado no riman. Por eso les digo. Miren, pónganme atención. Para que dos palabras rimen, las encontramos, bueno, en las canciones, las encontramos al final del renglón y en renglones diferentes. Si se dan cuenta, las dos palabras que riman no están en el mismo renglón y las encontramos al final. También en las canciones, pues que eso es una canción, en las canciones es así. Las encontramos al final del renglón, al final del verso y en diferente renglón. Como aquí, en el agua clara, que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. ¡Sí, yo no sé uno! A ver. Salir y morir. Salir. Ah, no, 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 pero ahorita vamos a sacarlas de aquí, mira. Un lindo pescadito, no quieres salir, a jugar con mi aro, vamos al jardín. ¿Qué palabras riman ahí? Acuérdense, las palabras, miren, aquí también, acuérdense otra cosa de las rimas. Tienen que terminar igual o también tienen que sonar igual. Tienen que ser las palabras parecidas. ¿Qué palabras riman ahí? A ver, dice, lindo pescadito, no quieres salir. Sí, salir, jardín, salir. A jugar con mi aro, vamos al jardín. ¿Cuál? Jardín y salir. Jardín y salir. Muy bien. Quiero que vean eso. Jardín, salir. Si se dan cuenta, no terminan igual, porque salir termina en ir y jardín termina en ir. No terminan igual, pero al momento de que las cantamos, suenan igual, ¿verdad? Lindo pescadito, no quieres salir, a jugar con mi aro, vamos al jardín. Encontré una rima en la primera. ¿Mande? Encontré una rima en la primera. ¿En la primera? ¿En dónde? Sí, tenemos que subrayarla. ¿Cuál? En la de hasta arriba, donde dice fuente de repente. Ah, muy bien. Ajá, a ver. Esa es fuente de repente. Las tienen que ir subrayando, váyanlas subrayando. Así como las tengo yo, subrayenlas. Son diferentes colores. Sí, así se dan cuenta. Fuente y repente con un color. Salir y jardín con otro color. Mande, Isabel. Fuente y de repente. Mande, Isabel. ¿A qué morir? Morir y cuál. ¿A qué morir? Salir, morir. Muy bien. Salir y morir. Salir. Aquí está, miren. Salir. Mi esperanza la había dicho Valentina. Y morir. Ajá, sí. Esa ya también la había dicho Valentina. Ahorita la vamos a subrayar. Entonces dice, yo vivo en el agua, no puedo salir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí. Porque si tú sales, te vas a morir. También la palabra aquí, no termina igual, pero también rima con esas tres. Dice, yo vivo en el agua, no puedo salir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí. Porque si tú sales, te vas a morir. Aquí también rima con esas dos palabras, porque su sonido es parecido. ¿Ok? Ya encontré otra. Ya nomás, ahí ya son las únicas, Paloma. ¿Cuáles encontraste? No sé si esta es una, pero salgas, vas. No, esa no, mi amor. Esa no es rima. Ya nomás, las que están en la pantalla, míralas. Ya son las únicas rimas. Ya, esas son las únicas. Eso es lo único que íbamos a hacer. Ok, vámonos al cuatro y ya se nos va a acabar. Dice así, completa los versos con las palabras que rimen. Ahí tenemos varias líneas que están en blanco. Y de un lado, aquí, eso está bien facilito. Están las palabras. Nosotros tenemos que poner con qué palabra rima la que está arriba. Por oír, a ver, vamos a ver. Por oír de un cangrejo, me estampé con un... ¿Qué palabra rima con cangrejo? ¿Qué palabra rima con cangrejo? Ay, de ese estampé. Y de ese va a acabar la clase. ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Muy bien! ¡Conejo! A ver, silencio, silencio, silencio. ¡Conejo! Muy bien. Por huir de un cangrejo, me estampé con un... ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Perfecto! Luego dice, ¿la casa de Fren se escucha pasar el... ¡Tren! ¡El tren! ¡Muy bien! Recuerden que las vamos a sacar de un ladito. Lo terminan ustedes, nos van a quedar tres rengloncitos. Están bien fáciles. Una señora muy maja me regaló una... ¡Cara! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pala! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota, Isabel! ¡Sonaja! Una señora muy maja me regaló una sonaja. El canto de la se parece a un...